Pero ellos tienen, porque estamos, con ellos estamos trabajando muy bien para ver dónde los vamos a ubicar. Ya no se va a vender aquí en estos pasajes como se vendía, esto tiene que estar libre de tránsito. Y todo lo que se permita de venta va a ser en el pasillo central y va a haber, digamos, dos zonas principales. La que es cerca del acuario, que ahí hay unas mesitas, y aquí donde ves todas las casetas, también ahí se van a establecer algunos de los, de los vendedores, ¿no? De las ventas, para que la gente pues pueda sentarse ahí y puedan disfrutar comiendo ahí en la sombra y ahí debajo de los.